Ángel, nosotros siempre apoyamos y nos encanta la carrera de Salma Hayek y lo que pasa con ella, pero la neta es que a mí se me quedan las habas porque me digas de Eduardo Antonio. Óigame, efectivamente, yo sé que están esperando ustedes también, muchas personas, la respuesta de Eduardo Antonio sobre, pues, Ricky Martin. No les voy a platicar mucho, yo quiero que ustedes vean el reportaje porque después, ahí sí vamos a platicar, ahí les va. Pero mira... Te iba a decir, te has convertido en el hombre más buscado del momento, ¿por qué? Bueno, pues que la vida es así y lo han querido hacer demasiado místico. Yo soy un hombre místico. Primero que todo, tengo que preguntarte, vienes acompañado como con cinco bellas mujeres, ¿dónde está Niurka? La señora Niurka Marcos se encuentra en México trabajando, preparando unos proyectos muy bonitos de trabajo y estoy aquí también trabajando. Después de tu aparición en Don Francisco presenta, a los pocos días, Ricky Martin confiesa públicamente su homosexualidad. Oye, tengo la boca caliente. Y justo en ese momento desaparece Eduardo Antonio. ¿A qué se vio eso? No, no he desaparecido, para nada. Yo tuve shows en Miami, he estado grabando, fui a hacer las fotos de la portada de mi disco, ahora me vine acá. He estado trabajando, pero todos los medios saben que yo estaba trabajando. Ya, ya Ricky pues habló lo que tenía que hablar Eduardo Antonio. Es la pregunta del millón ahora. ¿Vas a hablar de tu vida personal? ¿Vas a hablar de tus preferencias? ¿Vas a hablar quién es Eduardo Antonio ahora que Ricky ya lo confesó? Yo no tengo una preferencia, yo tengo muchas preferencias. Y la más grande es la vida. Segundo, esa es una respuesta muy especial. Y como lo detoné en Don Francisco presenta con mi padrino, Don Francisco va a ser en Don Francisco presenta, donde algún día podrá hablar un poco de ese tema. Si hoy en día te encontraras con Ricky Martin cara a cara, ¿qué le dirías? Vamos a hacer una canción a dos y vamos a cantar. Hoy en día, después de que Ricky, hablando de Ricky Martin, confesara sobre sus preferencias sexuales, ¿le han salido cualquier cantidad de parejas, cualquier cantidad de ex amantes? ¿Podría ser el caso ahora, Antonio? Tengo boca caliente y parece que la gente se ha detonado. Yo respeto a todo el mundo. ¿Qué le quieres decir a toda esa gente, Escándalo TV, a todo ese público que sigan dudando de tus preferencias? Pues que sigan, que no se hagan más molvos raros, que si tienen dudas que vengan a acostarse conmigo. ¿Sea hombre o sea mujer? No, 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 eso es a libre albedrío. La gente que tiene dudas que me diga, a ver qué pasa. Si yo decido o no decido. Aguántenme las carnitas. Yo personalmente fuera del aire hablé cuando vino Eduardo Antonio a este programa y le dije que si no quería tocar el tema de su sexualidad, que estaba perfecto y yo como comunicadora que soy, se lo respetaba. Pero si él en un programa de corte internacional y uno de los más vistos en el medio del espectáculo, Eduardo Antonio, se levanta llamando la atención diciendo que si Ricky Martin habla de su sexualidad, él la va a hacer, que ahora no me venga a salir, que va a hacerlo algún día, a lo mejor, en el programa de Don Francisco. Tu abuelito en bicicleta, así se pierde el respeto, Eduardo Antonio. Así se pierde. Sí, pero, óigame, sí, pero, perdóname, Ángel no tiene la culpa de eso. No, él es perverdo, Antonio, perdón, Ángel. Ángel no está puro, que no es contigo, mi amor. Pero sabes que Marisa, no, yo entiendo, yo entiendo porque la misma sensación sentí yo en ese momento, obviamente, esa fue la misma sensación que yo tuve porque fue un desafío que él hizo prácticamente hacia el público. Es que ahora tenía que apechugar y contestar. Él subió su palabra. Incluso en este momento él pide que toda persona que tenga dudas, sus preferencias, porque vaya y se acueste con él, Eduardo Antonio. No, pero es que no es eso, es que no es eso lo que dice Marisa. No, no, lo que ha pasado aquí no es eso. Claro. Es que una persona, el resto del mundo entero, dijo el día que fulano de tal, que nadie se imaginó jamás que algún día Ricky Martin iba a decir una cosa como esta. ¿Sabes qué? Y entonces todo el mundo espera que también al día siguiente saliera él con lo suyo. A mí, si Eduardo Antonio es homosexual, si es bisexual, si es heterosexual, me tiene sin cuidado. No, como dice mi primo, te es inverosímil e inoxidable. Exacto. Punto. Yo lo quiero de la misma forma, pero como figura pública le perdí credibilidad. Exacto. Claro que sí. Pero bueno, ahora solamente nos toca esperar, esperar pues que cumpla su palabra y hable públicamente el tema. No, yo ya ni lo espero, amigo, por mi querida amiga. Pero ya, vamos a ver. Vamos a ver. Que sea inverosímil, e inoxidable aquí en Estándalo TV. Bueno, Ángel, muy lindos tus dos artículos. Claro que sí. De Salma. Gracias. Y este también. Gracias, Ángel, siempre Ángel Villagome ahí. Y tú sí estás bello y también eres bien creíble. En ti creemos. Qué bello. Bueno. ¿Sabes qué? Eso es lo malo, Cheri. No hay buena onda, no es regaño porque yo no sé a nadie para regañarlo. Pero es bien importante sostener la credibilidad Dijo así, porque no lo imagino jamás ¿Dónde está Felipe Lili Lupillo, Charín? Muy lejos de aquí